Media vuelta de Carlitos, la tajada que hace Ter Stegen, es también es esencial, es extraordinaria, es la Champions, observe lo que hace el alemán Morata define. Esto es la Liga de Campeones, por eso los dos están en una final, decíamos si de pronto el Barcelona tiene tres pintores extraordinarios que son capaces de poner cuadros y obras de arte.